Música ¿Vas a hacer el arte, patro? Gracias, Evel Esta es mi humilde casita Ah, qué bueno Toma y asiento, toma y asiento Gracias Mi amor Pues le presento Hola, mi amor Ya vinieron Ya venimos Él, mi esposa Hola, mucho gusto Mucho gusto, don Chepe Él es mi patrón El gusto es mía ¿Me haces el favor de traerle un vasito de bebida? Sí, sí, claro que sí me haces Gracias, amor Por favor, duché Nada, pues a lo que venimos El documento Sí, trajiste Se me olvidó el documento Pero si gusta, ahorita no voy a entrar Está bien, te acordás Pero no sé si me esperas No, está bien Sí Ok, ahorita regreso Vale, te acordás Aquí tiene Muchas gracias ¿Y mi esposa? Se fue por un documento Ay, no Por un documento Sí Ah, sí, entiendo Ah, sí, está bien Está bueno, no, esa chava Esa mujer va a ser mía Me lo voy a aprovechar Sí o sí ¿Qué le pasa? ¿Por qué me agarra? Está bien, guapa Gracias, pero... ¿Me gustas? No, yo tengo esposo ¿Cómo va a decir eso? Sí, pero es mi empleado Yo sé Y por lo mismo debería de respetar Porque mi esposo está trabajando con usted Pues sí, pero si me haces caso Mira Dinero Y aparte que lo voy a elevar a un buen puesto a tu esposo Lo voy a elevar a un puesto muy alto Sí Dice que sí Es que me gusta mucho ¿Sí? No lo sé No lo piense dos veces ¿Todo bien, patro? ¿Sí? ¿Sí entró? Ah, no, lo que pasa fue al baño Sí, pero... Olvida Está bien, sí ¿Trajo el documento? Sí, aquí está el documento Vamos ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscarte No, ya te dije que no puedes venir siempre Yo tengo esposo ¿Cómo que no? No, yo tengo esposo ¿Cómo está? Yo sé que no está Pero está mal esto también Pero me gustas No Es que no lo puedo aceptar ¿Por qué no? No, no puedo aceptar el dinero ¿Y tu saco? Ah, dámelo Fene Fene Ya regresa Ya regresé Qué bueno ¿Cómo te fue? Pues bien, bien Te tengo una buena noticia ¿Qué pasa? Te cuento que me ascendieron de puesto ¿De verdad? Sí Ay, qué bueno, mi amor Qué bueno Ahora vamos a tener más cosas Y vamos a vivir mejor Sí, lo sé Lo sé Eso es muy bueno Gracias por apoyarme en serio No, de nada, mi amor Pues hay que celebrarlo Claro que sí Ay, mi amor Si tú supieras que Este puesto no te lo dieron Porque te lo merecías Sino porque yo estoy luchando por eso Pero aparte de eso Tú tienes la culpa Porque te conformas con tan poco Y no haces nada No, de nada Bueno, tomaste Chefe ¿En dónde estás? ¿Será que te podés venir? Es que mi esposo no está en la casa Y dice que se va a tardar mucho Entonces al parecer no va a venir luego Sí, está bien, te apuras Bueno Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Bueno, mi amor Sí, está bien ¿Me llamas otro día? De acuerdo Muchas gracias, presidente Escondete, viene mi marido No, aquí atrás de la cama Aquí atrás de la cama Ya, rápido Escondete, escondete Mi amor Hola ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Ah, me estoy cambiando Cambiando Sí, amor ¿Y por qué tienes estas cosas acá? Se me olvidó Lo dejé ahí en el piso Se te olvidó Amor, sí ¿Y desde cuándo te cambias así? Es que tenía frío, amor Es por eso ¿Y el cinturón de quién es? Amor, ¿quién más vive conmigo aquí en la casa? Solamente tú, es tuyo Pues sí, pero ¿sabes de qué estas cosas? Yo no las uso ¿O sí? Amor, es tuyo Tú no habías... ¿Cómo que es mío? Yo no uso esas cosas Si bien lo sabes Amor, es tuyo ¿De quién más va a ser? ¿Y esa mano? Es tuya Amor ¿Y usted qué está haciendo acá? Amor, yo te puedo explicar todo ¿Qué puesto? La que estás ahora Ahora ¿Sí? Amor, te lo puedo explicar, mira No es lo que parece ¿Este qué está haciendo con mi mujer? Pucha, agresiva deberías estar Tienes buena vida ¿Cómo que? Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Amor, es que Sí, tú tienes la culpa ¿Cómo que la culpa? Es que te conformabas con un suelo Tampoco Y no me dabas la vida Que yo merecía y quería Pues me hubieras explicado Desde un principio Amor Es que tú tampoco No hacías nada Ya viste Bueno, pues entonces Vete con él ¿Ah? Vete con él No, por favor No me eches de la casa tampoco No, vete No puedes echarme tampoco de la casa Vete No, espera, mira No podemos platicar Mira Platicamos lo que no Gracias, God ¿Qué Gracias, God? Sí, tú Stellar